¡Atención! Atención! y seguimos seguimos y seguimos seguimos y seguimos evidentemente de la montaña en el camino con el botibotti 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 para arriba a chucha botibotti botibotti y para chucha moverse y ahora sigue y ahora sigue y ahora sigue ¡Vamos! Y el valiente va a volver este canal. ¡Vamos! 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 ¡Abelante! ¡Abelante mi valiente marcha! ¡Así que si manos de arriba! ¡Y entra! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora ya acabamos el tracopoqueto con todo, bueno, se acaba. Se acaba, se acaba, se bote, se termina arriba. Se acaba, se acaba, se acaba. Se acaba, se acaba, se acaba.